¿Qué cosa? ¿Tragiste el disco o ya no? Marías, traílo tú. Te lo diste, capucha. Que no me lo diste. Sí te lo diste. No me lo diste. Sí te lo diste. No me diste. Te estoy gritando. No me diste de cámara, tú me diste, güey. Te diste, capucha. No me estés tocando, güey. Te lo diste. ¡Dame, dame, dame! Dale, apúrate. No te aranís de mi cama. No, no me diste. No. Me brinda de cámara, no. Por favor, dame la chaca. ¿Qué te lo diste? ¿Qué te lo diste? ¿Qué te lo diste? ¿Qué te lo diste? No me voles. Guarda. ¿Qué te lo diste? ¿Qué te lo diste? ¿No es tu cubano, güey? ¿Qué te lo diste? ¡Cuatro! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! No, 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 no.